Hola, esto es Cómo hacer podcast y este es el decimotercer consejo. Asegúrate que cuando empieces la grabación tus móviles y dispositivos electrónicos estén apagados o fuera de cobertura. Muchas gracias y vamos. Asegúrate que cuando empieces la grabación tus móviles y dispositivos electrónicos estén apagados o fuera de cobertura. No, o sea, me lo aprendí porque me hizo gracia. Es que tú, mi apellido siempre te acordaba del segundo, creo. No, del primer. ¿El segundo cuál es? No te lo voy a decir. ¿Qué quieres, que diga también mi DNI y mi número de la seguridad social o qué? ¿En internet? Joder con la gente. ¿Qué va a pasar porque sepa tu segundo apellido? Coño, que me buscan y me encuentran. Que a mí crees que el que me busca me encuentra, te lo juro, en internet. Facebook existe. Facebook. En Facebook es el único sitio donde no me va a encontrar, Álvaro Pichos. Es espectacular. Es espectacular lo tuyo. ¿No tienes Facebook? ¿Yo qué voy a tener Facebook? ¿Tú me ves a mí teniendo 45 años o qué pasa? Oye, yo tengo Facebook. Nada más que para el tema de juego y eso viene bien. Tienes Facebook, ¿eh? Tienes Facebook. Así maneja TikTok. Morales es mi segundo apellido. ¿No firma? ¿Titok? ¿Has visto TikTok, tío? Pues no. ¿Con los vídeos que subí? Pues no, porque seguramente no ha subido ninguno, ¿qué no? Exacto. Exacto, pero... Yo me he dado cuenta. Esta semana, coño, esta semana, las redes sociales de Cómo hacer podcast han estado súper en silencio. Calladito. Pero te digo por qué. ¿Por qué? Porque no tenía ni putísimas ganas. Pero ni putísimas ganas de hacer un... Ah, el domingo, el jueves... Que no. Si es que a mí, esa es la parte de esto que a mí no me gusta. Y la... Pero concedarte por cementerio, sí. Concedarte por cementerio. Sí, pero bueno, pero eso es cultural. Eso es cultural. Es personas de YouTube que no siguen el Instagram. El Instagram de Cómo hacer podcast aproveché el otro día y aproveché que estábamos en Edimburgo y a lo mejor la mayoría de la gente que ve esto no está en Edimburgo y dije, pues me voy a dar una vuelta y voy a grabar cosas. Y grabó cementerio. Pero es que esto es Reino Unido. ¿Tú qué te crees que hay aquí? Bueno, sí, ya. Bueno, pero yo qué sé. Hay cementerio y obesidad infantil. No... Ya está. Gente muerta o gente a punto. Claro. Y una rencilla geopolítica que te lo paso súper bien y cosas de esas. Pero hasta ahí. O sea, hay unas tumbas muy chulas que tú te metes allí y dices, mira, 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 mira. ¿Esto qué es? Qué bonito. Esto es precioso. Pero hasta ahí. Una cosa que te quería comentar. ¿Qué te parece el consejo? El consejo a mí me parece bien, pero yo quería preguntarte a ti. ¿Qué te parece a ti el consejo? Yo me parece que está sobrevalorado el poner en silencio de... No, sí, eso parece. La verdad que tiene pinta. Y te tengo que avisar que es que hoy me tienen que llamar. ¿De qué? ¿De qué te tienen que llamar a ti? Me tienen que llamar de... Perdona, que me estoy poniendo una cosita otra. Ahora, ya está. Perdona, me estoy poniendo el supositorio en directo. Creo que necesito un respaldo para la espalda. Joder, que me la ha quedado, tío. Perdona que... Perdona que... Perdona que tengo una fístula. Vale. ¿El día del libro cuándo fue? Bueno, no sé. ¿El día del libro...? A mí me va a preguntar, a mí... El día del libro, Claudio y yo quisimos ir a comprar un libro. Vale. Para hacerlo tal y cual y regalarle cada uno al otro un libro. Eso está bonito. ¿Y qué pasa? Que no lo hicimos. Entonces dijimos que ya vamos a ir a comprarlo, por lo menos para obligarnos a tener el libro en casa. Y entonces fui a pedir un libro y me tienen que llamar para decirle, oye, que echas aquí el libro. Y me dijo, lo más seguro es que te llamemos sobre las 12. Y sobre las 12 y media. No me han llamado todavía. O sea que... Tú estás de gasondeo, ¿no? No, no. Seguramente me llames. Entonces está puesto en silencio. Y me he acordado por eso de ser considerado. Sí, hombre. Está puesto en silencio, pero teniendo en cuenta que los recursos son los que son. Y que tu cámara es tu móvil, aunque esté puesto en silencio, va a parecer que el cabezón de Art Attack va a parecer que tiene como... ¡Ay, la epilepsia fotosensible! ¡Ay! Que me he hartado de jugar al GTA V roleplay. Pero hasta ahí, hasta ahí. No, no pasa nada. Hasta ahí todo lo que tengo comentado sobre el concierto. Si te llamas a la putita librería, pues vale, ya, cobre el teléfono, tranquilo. No, no, que está aquí el libro. Y tú le dirás, vale, vale, corriendo. Que eso es una cosa muy fea, porque tú llamas desde una tienda de libros. Tu prisa no tiene para nada. Claro, no, no. Artú vende libro, que un libro... Está claro que en Nota no tenía prisa. Un libro. A la hora de atenderme. No, pero te lo podría traer. Pero Álvaro. Álvaro. Va con el trabajo, tío. Que si te caigan los huevos, va con el trabajo. Pero qué prisa... No, no voy a entender. Es que explícame tú. Qué prisa va a tener un Nota que trabaja en una librería. Es mi verdad. O sea, quiero decir... No, me tiene que poner esos libros en esta estantería. Vale. Cierto. Pero a los libros no le van a salir patas y se van a ir corriendo. Y tú tienes que ir detrás de ellos. El gerente de la librería, por lo que sea, no te va a untar las tapas de los libros en aceite para que te sea más divertido. Porque, coño, tú quieres cogerlo y que sea a gusto, no que tú cojas el libro y... Y... No, eso no es divertido. Eso no es más que pasa en Harry Potter. Pues tú vas tranquilo. Uno. Dos. A lo mejor por orden alfabético, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo qué sé. Dime... Harry Potter. Pues por la P. Porque la H. Por la P. Por la P. Javi vomitador en español. No, hombre, no. No, de hecho, de hecho es... Hostia, Harry, no me acuerdo. Harry tiene una traducción, ese nombre. Vamos a decir que es Enrique. ¿Enrique? Enrique. Harry es Javi. Javi no puede ser. Porque a ti te suena que Harry suena a Javi. Eso no funciona así. Nunca funciona así. Ni va a funcionar así en la vida. Que no, hombre, que no. A ver, Harry, vamos a decir que se llama Enrique. Y Potter, porque Potter no es... No, es... No, eso no va de eso. De hecho, Potter podría ser más bien... Porque Pot es cerámica. Podría ser Enrique Arfarero. ¿Enrique Arfarero? Enrique Arfarero. Que la verdad que suena para subirlo en un tablao flamenco. Suena a Peña de Sanluque. A gente de Sanluque. Suena a un nota que va con la camisa abierta, barriga gorda, el peso lleno pelo, caenita de la virgen de... Perfecto, perfecto. Enrique Arfarero. Enrique Arfarero. De verdad. Ojo que a lo mismo para la semana que viene toca Enrique Arfarero, nada más que por la gracia de... Tío noble, tío noble. Ya te le da la vuelta. Nosotros mañana aquí... Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio mental, ¿no? Los dos con unos gorros de mago ahí diciendo... Tú, 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 tú. Hostia, ¿tú tienes la flauta del colegio todavía? Bueno, tengo una música en casa, o sea que si no tengo flauta puedo conseguir otro instrumento. Digo porque es que a mí me gustan mucho las versiones esas de flauta de... Pero, espérate, la de... Además, yo creo que con tu capacidad como músico yo creo que podemos conseguir ese tipo de música en Como César Podcast. Con mi capacidad de músico podemos conseguir la mierda más absoluta, de verdad. La mierda más... Bueno, vamos a empezar ya porque ya nos hemos metido en Enrique López Parero y no tiene nada que ver con nada de lo que íbamos a hablar hoy. Pues es que... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que a mí... Yo traía la disertación esta. ¿La hago o no la hago? Es que es bajona, ¿eh? Es bajona, pero... Tenemos que poner un poquito en contexto de lo que nos ha pasado esta semana porque es que... Nos hemos visto... Es que la disertación... La disertación te pone en contexto. Vale, ya está. Dale caña. Esto es de cimiento realmente. Vale. Pero es que ahora tengo que hacer como que desaparezco. Voy a hacer... Pero, pero, pero... ¿Tienes como un filtro o algo? No, de hecho no tengo nada. Os lo imagináis ustedes en casa. ¿Vale? El filtro más fácil que podéis poner... Eh... ¿Qué? Perdón, perdón. Es que he puesto Gaudi en ahí... Dicerta, dicerta. ¡Dicerta! ¡Dicerta, eh! Estamos aquí para que diserte o no. ¿Me han venido aquí a disertar o no? ¡Carao! ¡Cultura ahí, carajo! Ya está bien de botellón en parque. ¡Cultura! ¡Cultura! Yo me he encantado. Dicerta, dicerta. El filtro más fácil que podéis poner en casa, ¿vale? Se llama pestaña. Si hacen y las he hecho papás, como que se pone todo negro. Y ya para cuando las abra, yo ya estaré como todo serio mirando a lo que pueda. Porque lo tengo en un blog de notas. Y bueno, en verdad, quiero mirar a Álvaro también un poquito para ver qué es lo que va opinando mientras. ¿Te puede ir cortando? Eh... Creo que no. Pero si tú ves como una urgencia de... Vale, vale. Vale. Dale caña. Un gacha, vale. Pestaña, ¿eh? Pestaña, ¿eh? Una, dos y tres. Uf. Es que esto me va a costar muchísimo porque es que... Esto hay que darle como un cari de todo el enfado que yo tenía el otro día. Y esto... O se hacía al principio y principio sin haber hablado nada, rollo... Bajona y luego rica. Dale caña. Venga, vale. Sí, va a salir bien. Venga, pues... Yo esto como que te lo dirijo a ti un poquito, ¿vale, Álvaro? Entonces... Sí, claro. Yo entonces... Empieza con... Hemos hablado del trabajo. Hemos hablado de nostalgia. Hemos hablado de nuestras parejas. Incluso el otro día pensamos que quizás habíamos llegado a nuestro tope. Que ya no teníamos más nada de lo que hablar. Resulta que en cierto momento te paras y piensas si ni siquiera eres capaz de traer un tema. Claramente sabes que eso es mentira. Que inicias el directo y que algo va a venir. Tenemos cierto miedo a los vacíos. Ya no somos dos colegas charlando. Ahora queremos aspirar a más. Ahora queremos entretener. Queremos que esta hora que te ofrecemos estés con nosotros. Que nada pueda perturbar este momento. A lo largo del día vas a tener mil preocupaciones. Ahora es el momento de estar en un sitio seguro. Hablo sobre este sitio seguro. Porque creo que todos hemos transitado por sitios lúgubres de la mente. Si aún no lo has hecho, llegará el momento. Nos encontramos en una época en la que vamos a tener que lidiar día sí y día también con ciertas cantidades de estrés. Hoy en día puede ser volver a trabajar, salir a la calle, reunirte con gente después de tanto tiempo. Volver a la normalidad. Muchos habrán creado una burbuja en casa. Otros habrán creado un fuerte. Y otros tantos habrán creado un pedazo de castillo. Qué difícil es salir de la zona de confort. A todos nosotros decirnos que no hay problema. Que todo está bien. ¿Necesitas más tiempo para salir? No tengas miedo de decirle a tus colegas que no te encuentras bien como para salir. ¿Directamente necesitas ayuda para salir? Pídela. Pero mantén en mente que a partir de ahora vamos a tener que llevar a cabo un esfuerzo. No te preocupes. Tiraremos para adelante. Hace poco, y con el levantamiento del estado de alarma, hemos visto como tanto en capitales, provincias y pueblos, hay gente que no tiene problemas para salir a la calle. Yo les doy mi enhorabuena. Mi enhorabuena por decidir que salir y juntarte con tus compadres era de primera necesidad. Mi enhorabuena porque llegado el momento, decidiste que un pibe que se metía dos gramos al día era un loco. Pero tú que te metiste dos gramos ese día, tú eres un iluminado. Mi enhorabuena por luego excusarte en Twitter diciendo que es que ya estabas harto de estar encerrado. Gracias. Seguramente también te guste viajar, escuchar música y ser amigo de tus amigos. Yo también ando cansado. Cansado de la puta doble moral de España. Cansado del puto egoísmo que cada día se acrecenta. Cansado de no poder ver a mi mare, porque con vuestras mierdas los destinos y vuelos siguen cerrados o hay cuarentenas que no me puedo permitir por mi curro. Pero esta es nuestra decisión, esta es nuestra postura. Vamos a crear un sitio seguro donde podamos reírnos, donde podamos pensar y donde nuestra curiosidad se estimule. Porque si miro a mi alrededor, nada más que encuentro a Billy. Y estoy seguro de que no soy el único que necesita un escape. No vayas a crear un monstruo gris. No dejaré que la misantropía crezca en mí. Pa' vosotros, que venís a nuestro refugio, gracias. Gracias por echarme una mano, por sacarme de mi zona de confort, por hacerme crear ideas que en otro momento hubiera pensado imposibles o ni siquiera podrían existir. Por exprimir mi creatividad. Y aunque a veces me sienta un pequeño impostor que no sabe lo que hace, gracias por estar aquí y apoyarnos. Ahora, vamos a reírnos un rato. Dios, qué bonito, ¿no? ¿Te gusta? ¿Te ha gustado? Sí, sí. Parece, joder, pensaba que era... Que iba a ser menos serio. Pensaba que iba a ser como una pequeña bronca, ¿no? No, no tengo bronca a nadie. Tengo bronca, siempre tengo bronca. Pero es una bronca conmigo y es una bronca con lo que hay ahora mismo, tío. Y no sé. Estaba súper enfadado el otro día porque además estaba hablando conmigo y a mí me pasa que intento responder bien, no me sale y suelto un no. Lo que pasa es que no me ve porque no tengo la cámara puesta todos los días. Pero es... Y yo, Adrián, ¿se me ha ocurrido esto? Vale. Aro, eso está un montón de bien, pero lo dice a tu colega y tu colega a lo mejor piensa... Y yo me tarcaras un poco que te estoy contando algo que se me ha ocurrido y quiero que me dé una opinión, no que me diga vale, hijo de puta. Claro, hombre, porque normalmente... Bueno, esto lo hacemos entre los dos, entonces... Yo busco un tema, pero si tú a lo mejor no puedes hablar de un tema en específico o no quieres hablar de un tema en específico, no lo voy a abordar, evidentemente. Claro. O intentaré que no. Si creo que yo puedo llevarlo más o menos, intentaré que sí, pero... Sí, a ver, intentaremos hablar de todo lo que podamos y siempre que podamos. Muchísimas gracias a ellos, a todos los que estáis poniendo por ahí. Ay, no sé cuánto... Dejarse de pamplina ya y... Que ya he dicho antes que me he dado mucha vergüenza hacerlo porque es que se lo he dicho ahora, pero cada vez que escribo una cosa de esta, a mí me da muchísima vergüenza sacarlo porque al fin y al cabo representa un estado de ánimo que para mí es abrirme y es un estado anterior que estoy ahora, porque ahora puedo estar bastante eufórico y venga, hemos venido aquí a pasárnoslo bien. Sí. Pero sí que el otro día, con la puta mierda esa de... ¡Ah, a pasárnoslo bien! Llevo un puto año y medio sin ver a mi madre, dejarme ver a mi madre. ¡Cabrones! Pero bueno. También de la atención de todos los días, que tú... Sí, bueno, al final... Aparte de esto, llevar el trabajo por delante y los estudios, tal y cual, entonces son muchas cosas. De eso también vamos a hablar un ratito, que es que es eso. Es que, como he dicho antes, antes de la grabación, siempre he tenido la sensación de... Tengo 24 años, ahora mismo, bueno, siempre no he tenido la sensación de que tengo 24 años y no he hecho nada. Antes era, tengo 23, tengo 22, tengo 21, tengo 20. No he hecho nada. Claro. Va remontando, ¿no? Va remontando para atrás. Y es curioso porque, más dicho tú antes, a mí eso ya se me ha pasado un poco. Sí, porque es que se te empieza a quitar cuando ves que hay gente más joven que tú, que lo está petando. Es que es curioso porque nos juntamos, cuando nos juntamos, los que nos juntamos en basillerato y demás, éramos tres que teníamos el mismo problema vital de... De hacer cosas. De hacer cosas para que quedara... Venga que me muero. De manera cultural, quedara en el... No quiero, de eso no quiero que quede nada de manera cultural, quiero... Quiero yo llegar a algún momento que yo pueda decir, vale. Eso es esto. Tengo tanto y por lo menos me quedo tranquilo porque eso es esto, ¿no? Como esa gente que se pone esas metas de escribir un libro, plantar un árbol y... La mítica, claro. Eso nunca, nunca me ha gustado, esas putas metas de mierda porque me parece algo... Pero al fin y al cabo representan algo y creo que mucha gente está en esta posición de... Tengo tanto, no he hecho nada. Sí que hemos hecho y sí que estamos haciendo. Pero en algún momento... No tiene valor en la sociedad y entonces no lo vemos como algo conseguido, pero... Yo me di cuenta, a raíz de comer el suelo, desmayarme y comer el suelo, a raíz de ahí, me di cuenta que... La meta que me tengo que poner no tiene que ser para que otro la vea, sino disfrutarla yo en el momento en el que estoy haciendo. Es curioso porque yo creo que también tengo otra manera de verlo desde que me dijeron... Bueno, pues tienes a lo menos un poquito de aire alrededor del corazón y si eso aprieta de cierta manera, tú haces put y te echa a dormir. Es como... Bueno, bueno, tampoco nos vamos a apretar tanto nosotros porque si no es puro estrés todo el rato y eso... Yo, una de las metas que he conseguido es decir que no, mientras que estoy trabajando. Es decir, no, no quiero trabajar más. Esto es la primera vez que puedo hacerlo, es decir, no quiero trabajar más que ustedes. No, pero te vamos a seguir pagando. Y yo, ya, 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 pero es que no... Es una de las cosas que parece una tontería, pero que yo ya lo disfruto de mi día a día. Ya, pero es que eso significa valorarte a ti mismo y es que no es tan fácil. Que yo sé que sí, que lo tenemos como súper interiorizado de no, yo tengo mi valía, no sé qué, no sé cuáles, pero... Tienes que llegar a ciertas situaciones para tú darte cuenta de si de verdad tú te valoras o si es algo que tú tienes construido en tu mente de no, yo me valoro. Pero luego a lo mejor es mentira. Y es tan fácil hacer nada, parece que no, pero cansar. Sí, bueno. Y a la hora de hacer cosas, hay días que te sientas como en la puta mierda y otros días en los que... Por ejemplo, cuando terminamos el sábado fue, cuando hicimos el esto, cuando terminamos el sábado, yo estaba como una mierda como diciendo, tío, esto que dos veces en semana es una hora, lo único que te voy a hacer es preparar el tema y no me salen temas. Y llevar toda esta semana de, no sé qué, no me sale, no me sale nada, no me sale nada, me senté ayer, digo, media hora, después de haber saldado con familia de Claudia y después como todo, vale, vale, pu 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 pu, hostia, esto también, pu 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 pu. Que a veces las metas que tenemos las ponemos tan altas que genera tantas expectativas. Y te acabas generando ansiedad, claro. Y no conseguimos una meta real. Es que es curioso porque... Si alguien lo peta a los 24 no quiere decir que tú lo tengas que petar a los 24. A lo mejor lo peta a los 70. Ni a los 70. A lo mejor no lo peta. Tu meta a lo mejor tiene que ser feliz porque esa persona que lo está petando a los 24, a lo mejor se encañona y se mete un tirolación. Yo, yo me hago famoso a los 20, tú ponte Neymar Jr. ¿Tú a mí me haces Neymar Jr.? No, no, yo llego aquí y me he hecho un partidito que para mí es una pasanga. Pu pu pu, venga, pu, venga, colito, pu pu, no sé qué, me voy a mi casa. Uh, estoy malísimo, malísimo. Claro, estoy malísimo porque mañana, mañana es el cumpleaños de mi hermana. Es que mañana, mañana no voy a poder venir a jugar. Claro. Como todos los años, eso es algo que él hace religiosamente todos los años. Llega al cumpleaños de su hermana y ese día no puede él ir a un partidito fútbol. Y hace muy bien. Y hace perfecto. Y hace muy bien. ¿Qué pasa? Que si yo eso a mí me lo hubieran dado, seguramente se me habría ido de la mano en cualquier momento, me habría pegado un pedardazo en cualquier sitio y habría muerto. Pero Neymar Jr., que es un tío que viene desde Celo, más humilde de... Paréntesis a Gaudi. Bueno, eso es suerte. A veces sí, y a veces es un sobreesfuerzo de una persona que ha dedicado desde que sus padres le obligaron a hacer eso, a puh, 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 todo el día a darle caña a, yo qué sé, jugar al ajedrez. Tocar el violón. Tocar el violín. Manu Carlsen, que es ahora actualmente el mejor jugador del ajedrez. Lleva siendo de la élite desde los 16 años. Eze Shabbat probablemente aprendería sobre los 8 o 9 años jugar. Los 4 años ya estaría de eso. Mamá y papá le han puesto a jugar al ajedrez. No, pero es que tú vas a jugar al ajedrez. Y ya de tanto hacerlo... Eze Shabbat no ha jugado, a lo mejor no ha jugado arbioso. Eze Shabbat no. Y tú lo ves y dices, che, que jugador del ajedrez tan guapo. Pero yo me refería a más cosas como hacerse famoso. Por supuesto, pues tiene la suerte de ese Belén Esteban. Sí, hombre, eso es un claro ejemplo de maestría. Ese de la suerte de que faltan más unos en la tele. Esta que sigue, adelante. Ojo de Belén Esteban hay que decir que no empezó siendo maestra de nada, pero yo creo que ahora te puede dar una clase de cómo funciona la tele. Yo creo que tú vas ahora a Belén Esteban y le dices, Belén Esteban, enséñame cómo funciona un programa de este tipo. Y la aspiradora de los teletap y también te lo puede explicar ella cómo funciona. Te lo puede explicar. A ver, ¿no? Y te puede explicar cosas. Claro, como puede explicarte, te puede explicar un montón de cosas. La práctica de hacer maestro al final, es lo que dice Godin. Al final de tanto estar la tele y de tanto hacer mierda, pues claro. Belén Esteban, ¿me puedes explicar tú cómo se hace esto? Sí, allí está el regidor. Allí se sienta el director del programa. Perdón, es que a mí lo que me gusta es que a mí la comedia con objetitos es que... Tío, no lo esperaba. Me pone loco, de verdad, te lo digo. Bueno, que... Bueno, esta semana hemos estado... Esto viene porque es que esta semana hemos estado muy... Belén Esteban, ¿y tú la superficie haces más complicada? Ya paro, ya paro, ya paro, de verdad. Con el tema de busca temas, porque es que nos vimos el sábado que es que... Fatal, fatal, fatal. O sea, pura... No super crisis de... ¿Qué vamos a hacer? Porque como ya he dicho antes en la disertación esa, sabemos que llega Argo. Sabemos que por X o por Y... Ya lo hablaremos. Argo llega. Pero que es que ya no queremos... Ya no es... Habla de Argo. Claro. Ya no es... Venga, vamos a charlar tú y yo de Argo. No, ahora queremos que tú vienes aquí y hasta ahorita que tú estás aquí. Hasta ahorita que tú estás aquí. Esto es crema para ti. Tú no tienes que preocuparte por nada. Hora para los de YouTube, hora larga que ha sido para la gente de Twitch. Para la gente de Twitch, sí. Es verdad. Que... Ve, lo intenté. Clip nuevo para no subir la vista. Clip nuevo para que ahora le llegue a esa Monsasha y diga, hombre, por favor. Por favor, y esta demanda. ¡Mira, mira, mira, mira! Y yo, ah, no me llega. Estoy en Escocia. Bueno. Vamos para adelante. ¿Qué escocita me quieres traer hoy? ¿Qué hay en el menú? Tengo varios temas. Tengo algunos así... Por eso como tiene un montón de temas, pero ninguno de ellos es ponerse bien en la cámara, eh, tío de puta. No, no, disculpa. ¿Aquí? ¿Así? Sí, sí, ¿no? ¿Así tú? Es que... Vale, es que... ¿Sabes lo que ha pasado? Es que, espérate, te lo voy a decir. Porque es que en el primer programa tienes un ángulo muy chulo, muy guapo... Sí, pero ¿por qué? Pero es que no se ha vuelto a repetir. Es que ese ángulo se quedó en el primer programa de Twitch... Espérate. Y ya no ha vuelto a ocurrir. Porque se veía la vitrinita allí al final... Ah, ¿tú quieres que se vea la vitrinita? La vitrinita está bien. Es que si no... Es que... De verdad. Que me da igual. Que me da igual. Vitrinita. Pero te pones así como cómodo. Y es que si no, es que parece que te estoy haciendo un interrogatorio. Porque ya con este fondo aquí, que parece que ha venido... Banksy. Porque esto es calidad Banksy. No nos vamos a mentir. Que no se ve. No se ve. Pero pone Miguel Bosé, cocaína y machine. Cocaína y machine. No sé. Hombre, un fondito, un algo. Yo todavía no he hecho un fondo. O sea, esto va a ser... Esto va a ser no parar. Porque yo quería hacerme un fondo para ahí atrás. Pero es que al final no he ensonado todavía. Pero es que no. Es que no. Ni se va a hacer. Es que tiene pinta que no. Tiene pinta que no, la verdad. Vamos a mentir. No sé. Traía varios... Tengo varios temas ahí puestos. Suéltame. Y en las llamadas que hicimos, dijimos que yo... Me dijiste tú. Vete a cosas de las que no hayamos hablado. Ah, bueno. Sí. Eso. Eso. De eso quería hablar también. Estábamos con nuestra paranoia de... Ah, no se nos ocurre nada. Tal y cual. Y yo con mi enfado... Tú me decías que no se me ocurre nada. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Yo con mi enfado... Te digo, escribe. Pero además como un proceso, ¿no? Como, escribe. Porque yo estaba ahí con el blog de notas. Ojo, yo estaba ahí con el blog de notas y... Taca, 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 taca. Y dije, Madrid, tu puta madre. Y cosas de esas. Y yo, pero escribe, escribe. Porque es que si no escribe, es que no se te ocurre nada. Porque lo que no puede ser es que si buscas todo el rato, al final te quedas buscando, no escribe. Y le digo, ponte a pensar de lo que hemos hablado. Y de todo eso que hayamos hablado, no lo queremos. Claro. Entonces, ¿yo qué es eso? Me he ido a lo que nunca hemos hablado porque nunca queremos hablar de ello. Y una de las cosas de las que nunca vamos a hablar es el fútbol. ¡Fútbol! De esta manera ya hablamos de ello. ¡Fútbol! Hay un problema con el fútbol. Para ti, para mí. Yo no sé si los que están aquí ven el fútbol. Me consta que alguno sí lo ve. No te preocupes, Burbeke, porque no vamos a hablar... Burbeke, no te preocupes porque yo no veo el fútbol. Bueno, dime dos de la plantilla del Madrid. Dos. Bueno, dime uno. Roberto Carlos. Y Guti. Yo hace bastante que no veo el fútbol. Yo pensaba que me ibas a decir Cristiano Ronaldo. Beckham, 23. En negro y amarillo. ¡Guau! Brutal. Esa equipación estaba muy chula, la verdad. Esa estaba guapa. Y la equipación lila del Madrid. A mí me gustaba la roza. La roza estaba chula, pero la roza nueva. Yo me refiero a la lila a lo mejor en años 2000. Bueno, sí. Vale. Vale. Entonces, ¿qué nos pasa? Nosotros no podemos hablar del fútbol porque no entendemos. No tenéis ni idea. Directamente, yo no sé, yo sé decirte dos, tres jugadores porque tengo familia que lo ve. ¿Qué pasa? Que nosotros trabajamos en hostelería. Y en hostelería, en España, no sabes de fútbol. No hay cosa que guste más. Es que, Killo, es que en el bar que fui a hacer la prueba de las juzgarachas, ¿de acuerdo? Sí, sí. Vale, pues allí uno era del Barça, uno era del Barça y el otro era del Madrid. No, uno era del Atlético de Madrid. Bien. Exactamente. Que si ya se me hace raro. No, es que ahora está muy bien. Ahora está muy bien el Atlético de Madrid. ¿Sí? Vale, perfecto. Estamos opuestos. Tengo que ir a Fernando Torres cuando marca los goles. Oh. Y sí, fútbol. Te le digo a fútbol apuesta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Pero, pues, jiji, jaja, sí, 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 claro, claro. Vaya el otro día, el Bayern Leverkusen. ¡Guau! Es que partió el show, ¿eh? Si hay alguno que hasta te enseña en vídeo y te dice, mira, ¿qué es con las... Joder, joder. Y tú le dices, yo, por las cuadras. Por las cuadras. Y la metió en racita, ¿no? Centraíta al segundo palo. A mí eso es una cosa que me gustó muchísimo. No, y el tira y el lío de puta al segundo palo, qué maldad, ¿eh? Ahora, dentro de todo esto, de los dos, quien más sabe de fútbol soy yo. Y no de fútbol específicamente. Yo de fútbol. Es que yo que sé por dónde está yendo esto, es que esto es espectacular. Es que esto lo tienes que contar. Entonces, yo soy un poquito de fútbol porque está jugando a fútbol sala y tal y cual. Y me gusta jugar a fútbol sala. Fútbol no me gusta. Ni verlo ni jugarlo. Oye, a mí no me gusta ni verlo ni jugarlo ni nada de nada. Vale. Resulta. La casualidad. Que Adrián ha sido entrenador de fútbol. A mí me decían míster, ¿eh? Es que... Es que esto... Esto rompe... Me rompe un montón la cabeza porque Adri, lo más redondo que he visto, una que ha pescado. Y... Tío. Tío. Esto estaba muy guapo. Es que no habéis visto pegarle una patada a un balón. O sea, Adri pegándole la patada a un balón... Tengo que decir que hay unos centros bastante buenos. Pero tiene que estar balón en parado. Espera, está ahí. ¿Cómo fue que tú llegaste? Porque esto es por nuestro amigo el Carbo. Esto es que yo tengo un amigo que es Carbo. Carbo con B. Carbo. Con B. Carbo. En cierto momento, él sí sabe. Sabe muchísimo. De hecho, segundo... No. De hecho, entrenador de Cádiz femenino. Ahora mismo. Bueno, pues él estaba con su equipo de chavales entre 14-15 años. ¿No? ¿14-15 años? Sí. Y por ahí. Sí. Y claro, llega un momento que me dice... ¿Tú te quieres venir en segundo entrenador? Digo yo... ¿Me das dinero? Dice, sí, hombre. Ahora que te doy... Digo... Ay, pero perfecto. Digo que a mí en esa época... A mí los niños no es que me interesaran sobremaneras... Y el fútbol... Y el fútbol menos. O sea... O sea, muy poco. No. La verdad que no. Y... Bueno, a raíz de eso dije... Venga, pues... Segundo entrenador... Adelante. Ahora yo no tengo ni puta idea. ¿Tú qué quieres que haga aquí? Pues... Me dice... Pues tú haces lo que tú veas. Y lo que yo te diga. Y lo que yo te diga. Digo... Vale. En eso sí. Ahora sí hablamos el mismo idioma. Perfecto. ¿Qué pasa? Todo esto en la teoría... En la teoría estaba muy bien. Pero es que también había días que a lo mejor... Él no iba. Claro. Es que me rompe la cabeza. Porque tú has estado de entrenador en un partido. Además... Además se le calentaba la boca. Se le calentaba la boca a lo mejor muchísimo. Porque es... No, a él. Es el tipo de entrenador que a él las injusticias... Con los niños la lleva muy mal. Y a lo mejor es un señor mayor que está haciendo de árbitro. Y... Pues está puteando a los niños o lo que sea. Y... Y claro. A él eso... Uh, no puede. No puede. Entonces... ¡Arby! ¿No ha ganado cuánto? ¿Qué pasa? Que en algún momento... Pues el Arby dice... Eh... Expulsado. No. El entrenador expulsado. Y me quedaba yo allí como... Era para esto por lo que te querías. Claro. Cuando se le calentaba la boca. ¿Qué hago yo entonces con los niños? Pues ya... Yo me quedaba allí. A lo mejor él me decía... Este... Muévemelo. Trámelo para acá. Tal. ¿Qué pasa? Que había algunos partidos que es que... Ni siquiera podía decirme... Esto para acá y esto para allá. Entonces era como... Ahora ¿qué hago yo con Gonzalo? Lo pongo aquí... Lo pongo aquí de... De delantero. De delantero centro. Lo pongo... Es que era... Eh... De hecho... De hecho... Esto que dice Sergio aquí... No ocurría del todo. Porque yo más o menos sé dónde estaban los niños. Pero a lo mejor... ¿Dónde estaban los niños? Pero a lo mejor... A lo mejor un delantero derecha lo ponía en la izquierda. Y el sabá... Y el sabá... Hombre Adri... Pero es que a mí ese helado... Se me da un poco... Se me da un poco tú sabes... Digo... Pues para el otro. Para el otro. Te vienes para el otro. Y ya pongo yo a... A quien sea en el otro lado. No duda. Pero era bastante divertido. Y tengo que decir que aunque no me gustara... Ni el fútbol. Ni los niños. Me acabó gustando muchísimo la experiencia de... De ver crecer. Es como una comuna. Pues yo... Al fin y al cabo es como... Comunidad. Como... Al fin y al cabo es como los boycaos. Aquellos son niños de 13, 14 años. Que si no los coge y los pone a jugar fútbol... Lo que van a hacer es fumar por... Por... O hacer otra cosa, claro. Porque me venían los niños y me venían con los ojos así. Y yo fútbol no. Pero... Pero... A lo mejor sí. Hombre... Pero está en la calle... A lo mejor sí. Entonces me venían niños ahí con los ojitos ahí. Y le decías... ¿Qué te pasa? Le pasan los ojos. Y me decías... No, que tengo alería. Y ya digo sí. Y yo también. Estacional. Yo también tengo alería estacional. Qué casualidad. ¿Qué? Que yo le diga a tu madre que tú tienes alergia. A ver qué tal. Y... Y hombre... A mí me... A mí no... Los niños no me dan a la cova. Pero sí que de vez en cuando hay que jugar un poquito de... Venga, te doy cuerda. Claro. Porque eres bueno. Aunque fumes... Aunque fumes... Porrito. Con 13, 14 años. Eres bueno. Entonces te doy un poquito de cuerda. Sí, porque si encima eras malo... Hombre... Entonces ya es que ni fumas, ni bollicaos, ni hostias. Bollicaos, ni hostias. Me da lo mismo. Pero la verdad que estaba muy chulo porque ves crecer a los niños. Y ves cómo se va creando un grupo. Y ves cómo se van creando dinámicas de grupo. Ves cómo funciona en realidad. A cualquier tipo de comunidad. Sí, no. Es que realmente funciona así. Y sabes que hay uno que es el líder. Sabes que si tienes el líder aquí con el grupo vas a poder hacer lo que tú quieras. Hay alguno que va a estar un poquito más fuera siempre. Y tienes que cogerlo por otro lado. Está muy chulo. Y te enseña mucho de cómo funciona, al fin y al cabo, nuestra sociedad. Vivimos en una hecha. Y de cómo... Lo bonito de todo esto, tío, era ver a los niños... Aunque no eran niños, que eran adolescentes, coño. Pero era eso. Verlo divertirse, verlo... Quillo, verlo hacer un grupo y hacer piñas. Y el cariño que nos cogíamos todo y todo eso. A mí un niño me metía un go. Sí. Y a mí se me ponían los pelos de punta. A mí en la puta vida... En la puta vida se me han puesto a mí los pelos de punta por un go. Y a mí, un niño que... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y el niño hacía ahí, ¡pum! Ponía un centro. Llegaba al otro. ¡Bing! Le endiñaba. La metía para adentro. Y decía yo... Escúchame, y se me siguen poniendo los pelos de punta hoy en día, ¿eh? Yo decía. De pensarlo nomás. Sí, sí, sí. Y tú me podías ver saltando allí. ¡Pavo! Sí, ya ando allí como y me gustara el fútbol y todo. Pero brutal, brutal. Eso es una cosa que yo creo que es lo que le pasa a la gente ya más mayor, que es que ya no puede jugar fútbol, que jugarían de chico y ahora son todos entrenadores. Sí, hombre, de hecho había muchos entrenadores allí que eran jugadores en su época. Y ya, pues, con la barriga esa ya no puede jugar ni a la barriga. Yo sabía hacer un jugador como tú, pero... Pero me pegaron un flechazo a la pierna. Un hijo de puta de San Lucas, me pegó un flechazo a la pierna y... O que es la lesión más... Yo me he dado cuenta que es la lesión más... Ligamento cruzado. Más carrera de carga. Tiene mucha... La rodilla... Tiene muchísimo desgaste. No, pero es que de hecho nosotros ya teníamos niños que algunos ya tenían la rodilla a tocar. Y con 14, 15 años que tenga la rodilla a tocar es como... Uff, te va a sanar bien. Pero es que cada tiempo te va a tocar un cascamazo y te va a tener que quedar sentadito en casa. Y que a la larga te va a dejar... A la larga fuma porro. A la larga fuma porro. Porque al fumo no va a poder jugar. O sea que... De manera profesional no. Pero sí que era muy guapo de ver porque... Tú veías a los niños aquí y muchos de los niños tú los veías y tú decías... Este hijo de puta... Si por lo que sea se quitara... Si se quitara de... De ser un hijo de puta en el colegio... De irse a fumar porritos... Y venir a entrenar a todos los días... Y hacerle cazo a... Este hijo de puta... Hace dinero con esto. Porque... Y además no por nada y no porque... Un chaval de hecho... Ya llega a segunda... Un jugador de segunda división ya gana, parné. Es un nivel... Ya tiene billete. Y es un nivel grande. Y es un nivel grande. Y es un nivel grande. Pero ya te digo... Ya un chavalito que llega a segunda... Y se posiciona bien en un equipito bien y tal... Hace dinero. Gana. Hace dinero. Pero que ya te digo... Que había niños que tú los veías y decías. Y igualmente había otros chavalitos... Por ejemplo... Que físicamente no llegaban... Sí. Pero sí tenían una visión de juego excelente... Por ejemplo. Que eran muy lichos. Sí. Solamente le suele pasar a los medios campos. Sí, medios campos eran. Ese chaval que yo digo... Es medio campo. Suelen ser... Sabía... Sabía repartir espectacular. Con la pelotita y ya está. Sabía repartir espectacular. Pero... Le gustaban más los bollicados que las pelotas. Entonces... Claro. Corría lo que podía. El chaval lo hacía súper bien, la verdad. Y tenía muchísima actitud. Pero el cuerpo... El cuerpo no le da. Y es por la edad que tiene. También. Que no... Que es que las edades son muy jodidas. Y el cuerpo es como es en esa edad. Y... Y te jodes. Obesidad infantil. Hablando de edades. ¿Tú sabes lo que me gustaba a mí? ¿Tú sabes lo que me gustaba a mí con 15-14 años? Y al gimnasio. ¿Tú sabes lo que me gustaba a mí con 15-14 años? ¡Cómo lo va a hilado! ¿Te ha gustado? ¿Lo ha visto? No sé guiñar, pero... ¡Oh! ¡Cómo lo ha hilado! Vale, pues hablemos de otro tema del que nunca vamos a hablar. Porque es que... Es que... Como lo ha hilado en Shabbat. ¿Te ha gustado? Yo qué preciosidad. Es que... No te pongo un lacito. Para ti. Vale, pues pasamos al siguiente tema. ¿A qué? Otra cosa de la que nunca vamos a hablar es Ignacio. Efectivamente. Ignacio... No vamos a hablar de ello por una razón. A mí no me gusta Ignacio. ¿Por tu parte? Yo he ido... Claro, es que tú me viniste ayer. Me dijiste... No, es que hay unos temas de los que no vamos a hablar nunca. No sé qué. El furbo. No sé qué. El Ignacio. Y yo te dije... Bueno, a ver... De hecho, yo voy a hablar mañana de Ignacio. ¿Tú vas a hablar mañana de Ignacio? Hoy. ¿El domingo? Hoy, me refería a hoy. Ah, de claro. Pues tengo que decir... Que he huerto a Ignacio. ¿En serio? He huerto a Ignacio. Y me encuentro genial. O sea... De hecho, como puedes ver... Yo esto lo tenía planeado desde el principio. Porque, como puedes ver, tenemos cámaras panorámicas. Porque si lo pongo en cuatro tercios, tú sabes que a mí lo primero que me enzancha es la espalda. ¿Y qué pasa? Porque no entro. Que no entro. La cámara. Que no entro. Que no entro. Ah. Que no entro. Yo es que no entiendo de pantalla. No entiendo. Lo importante de todo esto es que llevo, llevaba ya unos cuantos años que iba a Ignacio, pero... La motivación muy por los suelos, rollo voy, pero... Antes de irte para allá, ibas. Sí, sí. Ibas. Pero me costaba mucho. Me costaba mucho porque la motivación no estaba patente ahí, la verdad. Iba, pero porque, venga, tenía que ir y... Es que yo no entiendo de la gimnasia. Y tal. No entiendo de dónde está a pegarles la motivación para ir a un gimnasio. Es que... Es que... Ya. Es que... Yo entiendo que es muy complicado. Sobre todo por lo que me gusta a mí. Perdón. Flatito. Sobre todo por lo que me gusta a mí. Que a mí lo que me gusta es levantar pesas, bodybuilding y tal. Yo a bodybuilding no me voy a dedicar, lógicamente. Pero a mí lo que me gusta es levantamiento de pesas y cositas de esas. Y... Coño, he vuelto. Y claro, yo el primer día ya volví y dije, venga, vamos a empezar con lo que vamos a empezar. Pardita y brazos. Y como puedes ver, dos días en el gimnasio y mira, mira, mira. Sigo teniendo bracitos de una señora que se llama Antonia y tiene 60 años. Pero es que eso no se va a cambiar un día. Y sobre todo este brazo izquierdo quemar se ve. Es por la iluminación, ¿eh? Porque mira qué burtú. Sí, iluminación. Yo no entiendo lo de gimnasio. Yo... Es verdad que lo he intentado durante dos meses. Eso... No. En total habré ido a gimnasio hace dos meses. Contando con... Cuando iba de excursión. En cuarto de la ESO o por ahí. Y sin embargo siempre tiene muy buenas notas en educación física. Y siempre me gana el pavo de... Y los deportes de equipo se me dan... No soy una máquina. Pero se me dan bien. No, sí. Pero sí que es verdad que en general así los deportes... Coordinación, mano, ojo. Se te da bastante bien. Los de... A mí dame una pelotita. Una pelotita. Yo he dado una pelotita. Estoy contento. Ya sea baloncesto de... De fútbol. Baloncesto sí bastante malo. Porque fui zurdo cerrado. A mí yo creo... A mí yo por ejemplo... Yo creo que se me habría dado mejor baloncesto. Si yo hubiera jugado baloncesto... Yo creo que habría sido un deporte que me habría gustado... Y se me habría dado bastante bien. Ahí está el tío de los libros. Ahí está la llamada. El corte. Vale. Corte. Diga. No, que ya tenemos el libro. Sí. Que tenemos el libro. El libro, el libro. Tenemos el libro. Vale. Recuerden a los señores asistentes a Cómo hacer Poca. Que deben apagar sus teléfonos móviles. O ponerlo en Muda Avión. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Ya está. Pedazo de consejo de hoy, eh. Qué maravilla. Qué maravilla, de verdad. Y justo llega José. Y que por esto, eh. Es que José se ha perdido la disertación. O sea, se ha perdido la parte de Adri dando la turra. Y ahora ya ha llegado justo para la música. No falla, tío. Justo para la música. No falla, tío. Justo cuando... Justo. Qué maravilla. Pobre. Es que el único que te va a dar caña por esto, que puede ser José, porque es el único que te tiene confianza como para... Venga, va, va. Me cago en la puta. Al cuello. Yo ya pensando... Digo, ya a la hora que él ya no me llama, me llamará por la tarde. Me cago en la puta. Para que veáis. Esto es riguroso directo. Tío, piso. Esto es así. Bueno, si algo puede salir mal, saldrá mal. Ahí está. El caso es que ya está mi libro de ajedrez, ya... Perfecto. Ya puedo... En fin, lo que estaba diciendo es que los deportes de equipo se me dan bien. Entonces, no entiendo cómo la gente disfruta de levantar a pesar solo. Porque yo disfruto de correr solo, por ejemplo. Claro. Pero correr al lado de una... O delante, o más bien detrás de una señora que se le ha hecho un charco de agua. No, de agua es de sudor, perdona. De sudor. De mucho más. Señoras mayores pegajosas. En su zona. Entonces, a mí no me agrada. Es que... A ver... A ver... Voy a intentar explicar qué es lo que me gusta a mí de gimnasio. Por supuesto, a mí lo que más me gusta de gimnasio no es la gente de gimnasio. Yo no voy al gimnasio por la gente. Como tú comprenderás. Tampoco entiendo eso de mirarte al espejo y decir... Dios mío. Cómo me molo. Dios mío. Qué bien hago este movimiento durante 15 veces. A ver si llego. A ver si llego. Es que no lo entiendo. Madre mía. Mira ese tío en el espejo. Mira. Una de las cosas que yo más odiaba, de las que más odiaba, es la de... Estás haciendo tarea o cualquier cosa. No tarea, sino estás en clase. Te castiga la profesora y te dice... A repetir. Copiar 100 veces. No sé qué te cuento. La verdad es que eso es. Puh, 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 puh. Tía, pero es que esto no va de eso, tío. Yo sé que... Es que al fin y al cabo, lo que me gusta a mí de gimnasio que... No sé. A ver, es que tampoco te sé explicar. Porque a mí lo que me gusta es... Venga, va. Venga. Una más. Va. Otra. Va. Va. Pero es que para eso también tienes que venirte tú con la motivación de caza y tal. No es tampoco mirarte al espejo y decir... Ay, papá. Ay, papá. Mira, 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 mira. No. No, pero es tener muchas cosas en cuenta. Estoy leyendo a la audiencia y entiendo que sea por eso. Por corregirte. Por ejemplo, sí. Pero el verte a ti mismo. Hacer... Vamos a hacer 20 repeticiones de esto. Bueno. Yo levantando el... Es que te iba a decir. Es que yo he estado en alguna casa. Yo he estado en alguna casa que tiene algún espejo muy mal ubicado. Y te ves tú mismo haciendo cosas repetidas. Está feo. Está feo, ¿eh? Porque es que a lo mejor miras para la derecha y te ves tú ahí con tu cuerpito como... Ay, ay, no, hombre, por qué, no, hombre, por qué, por qué, pero por qué has puesto este espejo tan grande aquí, por qué, por qué, por qué, por qué te gusta verte, qué haces, qué es esto. Y tengo constancia que a alguno de tus amigos también les gustaba mucho lo de mirarse. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de otras cosas. Gracias a usted, hijo de puta, por lo primero. Gracias, José, por lo segundo. Es normal. Yo entiendo que es algo que es complicado que te guste. Porque, sí, porque a primera vista no es lo más espectacular del mundo. Y aparte, no es algo que tú consigas ver... Inmediatamente. Claro, porque cuando tú haces un deporte de equipo, tú, a lo mejor no inmediatamente, pero a la semana, ves cosas. Ves que se están pasando cosas... Ves que puede correr un poquito más. No que puede correr un poquito más, sino que el equipo se entiende mejor. Sí. Que ya está jugando de otra manera. Al fin y al cabo en el gimnasio pasa lo mismo. No pasa con un equipo, pero sí que pasa contigo. Tiene mejor postura. Eso parece que es que ha leído. Parece que le ha puesto la novia en un papel. ¿Ha muerto? El jefe. Me ha escrito una cosa en un papel y estoy muy contento de lo que ha pasado. Con que... Nos ha tocado el euro de millón. No, pero va a dejar su trabajo, probablemente, y estoy muy contento de que lo deje. Aplausos. Me la ha tenido que escribir. Aplausos. Aplausos. Aplausos para la gente que tiene los cojones de decir, nos vamos y me voy a buscar algo mejor. Así, sí. No es que va a buscar algo mejor, sino que ya lo ha encontrado. Perfecto. Y de hecho, los otros sitios han cambiado. O sea, es una paranoia. Perfecto. Digamos que... Vale. Os lo cuento. Mira, os lo voy a contar. Ya que es una cosa feliz. Venga. Y quitamos ya el tema del gimnasio. Venga, a tomar por culo el gimnasio. Me gusta. Claudia está trabajando en Proyecto Hombre y tiene que hacer noche, y en la noche lo que se dedica es limpiar casa. Project Man. Limpiar casa, no. Limpiar el centro. Man Project. Entonces, ¿qué pasa? Claudia ha estudiado Tecología y tiene dos másteres y va a por el tercero. Clean in the center. Es de las pocas psicoterapeutas que están por aquí, por Andalucía, y aún así no encuentra todo lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que hace poco tuvo una entrevista en Algeciras y lo que le ofrecían era un puesto de trabajo de 20 horas. Y dice ella, pues no puedo aceptarlo porque hay que pagar la caza y aparte me sale más caro venir aquí. O sea, me acabo pagando yo por... Y Algeciras es una pasta. Y Algeciras es una hora de coche y de ahí vuelta. Pues la han llamado hace poquito, que ahora mismo, que le ofrecen 40 horas para todos los días. ¿Full time? Full time, jornada completa. Perfecto, tío. Que estaban pensando en ello. O sea, que... Perfecto. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo, la verdad. ¡Besito, un besito! Un besito, un besito, un besito. Yo creo que todos estamos esperando un besito. Hombre, no es la cámara. No, me he quedado dormía. No es la cámara. No, me he quedado dormía porque justo hoy hacía no sé. Ah. Bueno, a eso no sé. Y esta noche también hace no sé. Por los muertos de... Ahí, ahí, ve, ve. Besitos, 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 besitos. Besitos, besitos. La gente, la gente pide... Dile a Claudia que la gente pide besitos. La gente pide besitos. Aunque lo hayamos pedido tres. Pero es que somos unos morbosos que vamos a hacerle. Fuera de cámara, fuera de cámara. Con que se escuche un... Eso no es un besito. Eso lo he hecho yo y eso no es un besito. ¡Para! Viva Belén Esteban. Bueno, que estábamos. ¿Qué estábamos? ¿Qué estábamos? Estábamos en Ignacio, pero quiero salir de Ignacio porque ya huele un poquito suave. Sí, no, Ignacio huele ya a sudor. Estoy contento. Ya está. Estoy contento. Vuelto a Ignacio, tengo motivación y me hacía falta para salir para casa y... Y es que además tengo una rutina muy joía, tío. Porque es levantarme a las seis de la mañana, estudiar, ir al gimnasio, ir a trabajar, volver a casa, morir. Esas serían mis rutinas diarias. Que ya está cerrada. O sea, que es que estás contento porque tienes una rutina cerrada. Sí, porque tengo... Porque me puedo rutinar. Entrar. Sí. Que no es lo... Que vale, que me va variando las horas del curro y tal. Sí, bueno, pero... Pero ya digo, me da igual. A las seis y media estoy despierto. Me da igual. Es que me sobra día por delante porque a las seis y media estoy de pie. Tú y todos. Te puede cansar las rutinas, pero... Tienes una edad en la que prefieres la rutina. Porque si tienes que... Te hace falta. Tienes que conseguir unas ciertas metas. No la vas a conseguir si no te haces esa rutina. Se ve bastante complicado. Es que aunque parezca que no, la ESO es una rutina de puta madre. Bachillerato es una rutina de puta madre. Y parece que no porque tú no lo piensas. Porque lo tienes asimilado. Pero... Seis horas en un sitio metido. Al tener la palabra obligatoria detrás, es de puta madre. Es de puta miedo. Es de puta madre porque tienes que estar seis horas en un sitio. Eso te hace que ya tu día tenga que estar a conveniencia de esas seis horas. Que en mi caso, esas seis horas es el trabajo. Mira, es que lo que dice Coquina es que es verdad. Cierto, piso. Porque eso es lo que me pasaba a mí. Y eso es lo que me ha pasado al estar aquí encerrado en casa, tío. Que tienes mucho tiempo para pensar. Y por cierto, el otro 40% lo utilizas en descansar de esa rutina. Pero al final te lo traumatizas también. Porque yo lo que hago para descansar de esa rutina es... Llego a casa y me pongo a jugar videojuegos. Yo, mira, desde que he empezado no he cogido... Ayer me cogiste jugando a Ruth, por ejemplo. Pero porque no tenía ganas de calentarme la cabeza, Quillo. Porque no quería... Y es que, por ejemplo, el otro día me decía Gato. No, no estás haciendo directo en Fruto. Que te lo vuelvo a decir. Es que puedo hacerlo porque tengo tiempo para hacerlo. Pero lo último que quiero a lo mejor es llegar tarde a mi casa. Porque es que me tengo que acostar con los loonies. O sea... Es que a los loonies los acuesto yo. Los arropo yo. Digo, ah, qué son las... Y yo soy un tío que a mí no hay cosa que me guste más. Que estéis despiertos a las 3 de la mañana. Viendo videos de ruso. Darse hostia, borracho, perdido. Intentando subir una cuesta. Y no pueden los rusos. Ah, no puedo. Es una cuesta. Y estoy borracho. Que son cosas que dicen los rusos, ¿no? En los videos rusos. Sí, sí. Lo que pasa es que tú no los entiendes. Porque uno sabe ruso. Los colores de ti. Pero los notas dicen... ¡Ay, esta cuesta! ¡Ay! ¡El horror! ¡Ay! Jugamos al Counter-Strike. ¡Ay, ay! ¡Suka! Pero sí, que es eso. Que las rutinas son súper importantes. Y yo las he aprendido a valorar ahora. Y eso es relativamente hace poco. Y es curioso. Gente que crece, ¿verdad? Vale. Yo creo que con gente que crece podemos terminar el directo de hoy porque creo que... O sea, eso, la hora... Yo creo que todavía puedes meter un poquito más. Si quieres meter un poquito más. ¿Una última cuña? Si tienes una última cuña y tú quieres meterla, métela. Tengo alguna más. Que creo que a los dos... No sé si a ti también te pasa. Pero viendo tu outfit... Creo que sí. Que es la moda. Es la otra cosa que no me gusta. Ah, de la moda no. No, claro. Porque... Tú y yo... Vale, de hecho, tengo algo medio importante que decir. Y que me gustaría que pensáramos. Porque nosotros somos unos zarrapastrosos. Quiero decir, nosotros... Perdón. He intentado bajar el micro, pero... No, no. Es que como has intentado bajarlo y quitarte del medio, ha sonado como si en vez de estornudar hubiera alguien por detrás haciendo... Como... A ver, a ver, a ver, a ver... Ahora. Vale. Pero bueno. A lo que iba. ¿De qué estamos hablando? Ah, de la moda. Eh, nosotros somos unos zarrapastrosos. Y... A mí me viene perfecto. No te escucho, ¿eh? A mí me viene perfecto. Tiene que ir a gimnasio porque... Ajá, ajá, ajá. O sea... ¿Qué llevo? Por lo mismo que llevaría, un enterrado. Un ropa negra y un sandal. No sé. Un cómodo. Un enterrado. Bueno, yo voy con camiseta de pijama. Claro. Y pantalón de pijama, sí puede ser. Y pantalón de pijama. Y pantalón por si acaso me levanto y que no se me... Lo bueno de esa camiseta es que puede ser camiseta de pijama. Y puede también no serlo. Exacto. Puede ser de ir a los gitano a comprar aceitunas. O sea... Claro. El otro día me puse el otro pijama y se notaba que era camiseta de pijama. Pero este no. Entonces, yo no sé ponerme los palos directos. Ah, no. A lo que iba. Que hay gente que sí tiene cierto interés en la... En lo que es la moda y que... Sí. Y que no es simplemente... Es que... Para nosotros es... Yo me lo tengo que poner porque ir desnudo sería malo para ti. Porque te produciría ciertos traumas. Y... Para mí. Y para mí. Porque cárcel. Claro. Y para mí. Y también en especial porque en Edimburgo hace un frío de puta madre. O sea... Bueno, claro. No me interesa nada. Aquí estamos bastante bien. Claro. Pero... Pero sí que... Sí que me pasa. Y esto me pasó el otro día comentándolo con amigas de María que... Que sí que tienen un cierto gusto y... Y... Pueden combinar cosas. Yo... A mí me saca de... Hostia. Yo es que no tengo... O sea... Quiero decir... Yo soy una persona que para andar por casa llevo estas... Shancla que parezco un niño gordito que acaba de salir de natación en la piscina municipal. ¿Me entiendes? ¿No? Me quedo con... Con una cosa que... Es que a... A otros amigos nuestros también... A Ángel también le he pasado lo mismo. Y... Y... Me quedo con una cosa que dijo... Un amigo como un paloma. Uh-huh. Que dice... Por ahí viene Ángel. Y lo vio súper lejos. Y digo... ¿Ya cómo lo has visto? Y dice... Porque va con su ropa de serie. Y yo creo que nosotros dos... Nosotros somos iguales. Vamos con nuestra ropa de serie. Como Bar Simpson. Claro, tío. Yo no salgo de los vaqueros. De hecho, una de mis ropas de serie es este Shanda. Claro. Este Shanda de Adidas. Que como podéis ver, es ropa de serie. Porque tiene unos costurones aquí en el final. Bueno, que no se ven porque la cámara no da. Pero tiene unos costurones ahí abajo que eso es del uso. Del simple uso. Pero... Pues yo igual... Yo voy siempre con vaqueros. De hecho, tengo vaqueros. Si usted pone a mirar los vaqueros, son como cinco vaqueros. Todos del mismo color. Todos de la misma forma. Incluso hay dos o tres que son ya de la misma marca, de la misma talla. Todo igual. Y... Yo tengo... Y camisetas todas iguales. Yo tengo que agradecer... Yo tengo que agradecer muchísimo el hecho de trabajar en hostelería. Porque es que... Hay cosas más bonitas. Hay cosas más bonitas que es que no tener que elegir nada. O sea... O sea... Todo esto es ropa. Pero... Perfecto. Como tengo que ir de negro. Llega un ba y ve a todo el mundo vestido de negro y dice tú. Vea, camisetas negras. Utilizarlas. Vamos, no. Tirando. Perfecto. Camisetas del prima. Baratita, baratita, baratita. Venga, tiramos parte. A lo que iba. Que la gente que de verdad tiene algún interés en la moda. No entienden cómo nosotros no lo vemos como un factor a tener en cuenta. Y es como... Nota cómo va a ir. Cómo va a ir así en vestido. ¿Cómo va a ir combinando un pantalón de pintura? Con una chaqueta vaquera. Que es que eso ya no se lleva. Es como... Es que yo no comprendo su lado y ellos no comprenden a nosotros. Claro. Que a nadie le pasa con que combina. Con cebollista y sin cebollista. Que es lo mismo. Es lo mismo. Es lo que divide a España, tío. Gente que... Bueno, que yo tengo la ropa porque me la tengo que poner. Exacto. Y gente que es como... Bueno. ¿La mayoría de tu ropa es regla? No, pero porque yo soy hijo único. Explíquete. Que yo no tengo... Yo no tengo... Que a lo mejor que lo que tengo son tíos y cosas de esas. Que no es que tenga un hermano mayor que me dé la ropa. No, no. Lo que me tengo que referir es que... Ah, que si yo voy a comprarme ropa. Ah, yo no voy a comprarme ropa. Yo tengo que pasar como 5 o 6 años para que yo diga, voy a ir a comprarme ropa. Eso lo que me he referir. Pero que voy a comprarme ropa... Me falta sudadera. Claro. Y en mi cumpleaños y en Reyes, pues... Me cae una sudadera. Tú sabes últimamente... Oye, me ha faltado una bota de fútbol. Es que está en la bota de fútbol. Tú sabes últimamente algo. Que a mí de chico me enfadaba, pero que ahora como que me hace ilusión. Los putos calcetines. Los putos calcetines, hermano. Me regalas calcetines medio chulo y yo digo... Así es como me preso yo con calcetines. Soy un incomprendido. Voy a ponerme estos calcetines de Ricky Mortis. Hombre, yo los calcetines... Yo os diría que me regalaron ropa. Voy a ponerme esta ropa. Y ahora lo agradezco porque es que no compro. Yo es que claro, yo no... Pero es que toda la ropa que yo tengo aquí, mínimo, mínimo, van a tener cinco años. Y la que más... La que más es... Yo tengo una camiseta que yo no sé cómo me la puedo poner hoy en día. Cómo de gordo estaba yo de chico para yo poder ponerme esa camiseta ahora de nuevo. Porque es que no es normal que a mí esa camiseta me quede bien ahora. Yo de chico estaba muy gordo. Muy gordo. Pero muy gordo. No, pero de tanto uso se van zanzando. Qué coño, se van zanzando. O sea, esa camiseta tenía como... Que a mí esa me gustaba mucho de chico. Las partes negras tenían como terciopelo. Eran terciopelosas. Pues ya el terciopelo, como tú comprenderás, después de a lo mejor diecisiete años el terciopelo ya no está. No, pero ahora es en cachondeo. Voy a hacer cuenta. ¿Vale? Vamos a decir que tenga... Que yo tuviera doce años cuando tenía esa camiseta. Doce años. ¿Cuánto? O mínimo otro. ¿Tienes veinticuatro? Doce. Otro. Doce puto. Es que una camiseta de... Es una comercialidad. Es que de una camiseta... Quiero decir que la camiseta no transparenta. No transparenta. Ojo. No transparenta. Estamos hablando de mi camiseta de dormir. Puede ser. Puede ser. Puede ser que sí sea tu camiseta de dormir. Pero es que esa camiseta no transparenta. Pero sí que es verdad que la tela ya es como... Papel clean. Es papel clean. Pero me encanta. Me encanta que me harías atrás nada más que para poner esa mierda. Hija de puta. Por cierto, me ha planchado la camiseta al trabajo. Por favor. Plancha media. ¿Placha en la ropa? ¿Placha en la camiseta? No, no. En absoluto. Pero es que esta se ha llevado... Se ha llevado... Es que... Es que esa camisa se ha llevado como dos o tres días tirada en un sofá. Y me he sentado encima. Nos hemos sentado encima. ¿Por qué no decirlo? Y... Y... Está... Está como... Como doblar. En partes que no debería de estar doblar. Entonces hay que pasarle la plancha por encima y... Y ya está. ¿Qué? Eso es verdad. Eso es curioso de la camiseta. La camiseta... No huele a nada. Sí. Normalmente una camiseta antigua dices tú... Joder, tiene el olor del sudor ahí incrustado. No se le puede quitar. Lo que... Lo que... Lo que creo que le tiene que pasar es lo que le pasa a las mías. Que el exceso de desodorante se queda aquí. O sea, ya tiene que estar cartonado por los zabaqueras. Pues... No está cartonado. No. O sea, es que no está cartonado porque no puede estar cartonado. Es que es tan leve la tela. La tela que ya tiene esa camiseta es tan leve que no puede acartonarse. Es que no es posible. No es físicamente posible. Los átomos... Es que... Amarillito. Amarillito. Claro. No, pero a mí me pasan todas las camisetas que tengo que es que... La llevo desde tanto tiempo que las tengo o blanca o amarillento y acartona esa zona. Uy. Es que ahora que ha dicho... Que ha dicho María lo de los carcetines. Lo de los carcetines es curioso porque a mí hay carcetines que me hacen mucha gracia. Porque si tú esperas el tiempo correcto con los carcetines, los carcetines pierden el elástico de la parte de arriba. Y pasan de ser carcetines a un concepto que me gusta mucho. Que son los saquitos de pie. ¿Por qué? Porque ya no son carcetines. Ya son sacos de pie. Porque es que además tú ves el carcetín y está como... Como caen. Caen mucho. Vale. Caen mucho. Te lo pones aquí... Claro. Y haces... Sí. Que se te queden los carcetines como las botas de picolo, la verdad. Vale. Para que te den una idea mentalmente. Las botas de picolo. El dragón por zeta. Pues... Vale, vale. Pues eso son los carcetines. Son brutales. Pero sí que es curioso que yo la camiseta esa... Es que es verdad que no huele a nada. Porque es que dices tú, joder, tanto tiempo usarla, huele peche, ya se la ha quedado ahí el olor ahí incrustado. Pues esta no. Es que no puede. No se le puede incrustar a nada. Porque no hay. En un átomo no se puede meter otro átomo. No caben cosas. Es física. Es que es física pura y dura. Esto aquí hemos venido a explicar física. Y donde no hay no se puede. Tiene que salir un átomo para que pueda entrar el otro. Es así. Oye, ¿y tirarla? Es que ya me da como pena. Esa camiseta en concreto tiene de... ¿A trapo de limpiacosas? No. Eso sí que no. Mi madre hacía todo ese proceso. No, claro. Mi madre... Porque yo no llevo pijama. Mi madre también lo hacía, pero ahora sé yo, el lío de puta que he cogido y se ha ido de casa. Que venga ahora. Que venga y haga trapo. ¡Ven y atrapo! Te lo digo yo. Que me da lo mismo. ¡Ven y atrapo! Pero que no. Pero que no. Es que esa camiseta como que me da pena porque es como... Es parte de mi personalidad, ¿vale? Pero ¿tú has visto cuándo te ha pasado eso? O sea, lo de camiseta que pasa a hacer trapo. ¿Lo has vivido? Sí, sí. ¿Y camisetas que te gustaba mucho pasar a hacer trapo? No. Eso no. Yo tener una madre que me quiere... Se te cae el alma. Claro. Es que se te muere... Como si se te muriera un niño. Te lo juro. Yo te imagino como en cámara lenta, no, tú viendo tu madre en... Que yo, de repente... Y tú en cayendo cayendo de rodillas. Un día vas a desayunar y te dice tu madre pásame un trapo pásame un trapo de la cocina. Tú a lo mejor desayunando de pie tranquilo y vale, vale. Abres todos los trapos que todas las casas hay un cajón lleno de trapos que nadie utiliza y que bueno, en fin. Abres y ves como la la imagen que había en tu camiseta favorita. Que te escama, ¿no? A ti eso te escama un poco, como... No, lo ves y dices madre, ¿qué ha pasado? Dices, es que esta ya te quedaba pequeña. Y digo, yo decido cuando me queda pequeña. Claro, claro. Es que esa ya te quedaba pequeña. ¡Díselo a la puta camiseta de ladri que lleva 12 años en esa puta casa y le quedaba bien con 12 años y le queda bien ahora! Claro, pues igual. Igual. Y te la ves destrozaba ahí y se te cae mal. Es que... Yo creo que si te muere el hijo es que hace igual muy parecido. Es que es muy parecido, Adri, de verdad, te lo juro. No me hagas broma de esa que tú sabes por dónde tiro yo y... No me haces cabrón que hago broma y luego... Yo, tío. Y luego voy a tener que hacer como... Como hachas que es pedroza y voy a tener que pedir pejetón. Otro día que le cae a Aya. Otra vez. Desde aquí decir que a mí me gusta Aya. No, y a mí también decir que... Ahora Aya no, pero yo lo he escuchado mucho. Eres buen rapero. Aunque no se te entienda a veces. Aya eres buen rapero. Pero tu hermano mejor... Tu hermano tiene mejor dirección. Pero oye, a tope. Pero sigue actuando, piché. Bueno. Vamos a cortar ya porque esto se está de por donde. Ya está, escúchale. Es que es un hito. Es que es un hito eso de tú llegar a ese cajón y... Tío. No, no. De verdad, te lo juro que es como que se te cae un mundo. Mamá. Es que se te cae un mundo. Mamá. Es que ha pasado de llevarlo tú para intentar Liga a... Te acaban. Te acaban de... Es que hay muchos fantasmas en Edimburgo. Te acaban de tirar a lo mejor un calcetín en la espalda para que lo enseñes. No, es la camiseta que yo digo. De hecho, yo creo... Ah, vale. Yo creo que tú tienes que conocer esta camiseta porque esta camiseta... Sí. Te la he visto puesta y te la he visto puesta. Te la he visto puesta, sí. Es que es espectacular esta camiseta. De hecho, es que no sé ni de dónde es. De Herberka. Una L. Llevaba yo con 12 años. que era rapero. Es que es espectacular. Pero no sé, pero iba de rapero seguro. Es que lo peor de esta camiseta es que es desagradable de ver la hija de puta porque es fea, es horrenda, tío. Es horrenda. Pero es que... No quiero decirlo yo porque es tu camiseta. Esto loco es una madre. Yo esto lo he tenido que esconder. Es que esto loco es una madre y esto es trapo. Pero esto es trapo tal como entra en caza. No... Esto es trapo. A lo mejor en los 90 hubiera quedado como mupank. Claro, pero es que yo nací en los 97, tío de puta. Ya, ya, pero que... Vale, algo que quiero que veas es este... Mira. ¿Ves esto negro? No sé si se ve muy bien. Sí. ¿Vale? En esta parte... Como terciopelado. Sí, aquí había terciopelo y ya lo que queda es un fino y leve como... no sé, como un trocito pequeño aquí. Tú sabes que va a morir primero por ahí, ¿no? Por la parte que más te gusta es por donde te va a morir. Pero es que esto no muere ya. Vamos a ver, que esto es... Amigo, esto es... Seas el descamado. Que esto... Esto... Esto tiene que encontrar tu el punto de vino y tú esto no lo matas. ¿Me entiendes o no? Está. Ni una costura tiene mal. No tiene ni un hilo corgando. Nada. No, que va. Nada. Es que ya no le queda. Que no tiene nada. Y además que tú... Ya tiene la forma... Tiene la forma de haber existido durante mucho tiempo. Yo es que creo... No sé si se ve, pero yo quiero que me... A ver si se ve que es transparente, tío, pero es que aquí no se puede. Es que es... ¿No tienes un foco o algo? Tengo un foco, sí, pero ya eso sería... Sería hacerle trampa, ¿no? Porque... Madre mía, Adri, le acerco un poquito nada más, cabrón, y ya se ve que es transparente. No sería trampa, ¿no? Sí. Y es que te lo he dicho, de que... Que no haces falta el foco, que es que... Hazla a trapo. Que no vale, pa' trapo, que no puedes limpiar nada. Que es como se... Que se deshace. No. Que tú intentas limpiar... Como gamufo. Que no, que no, que no. Como gamufo para gafo. Que no, que no, que no. Que esto tú intentas limpiar la vetrocerámica con eso y eso a la que toca Hermit Cho hace... Se vuelve a... Se vuelve a convertir en una camiseta. Es asqueroso. Es asqueroso, la verdad. Pero es que a mí me gusta mucho, es que es muy cómoda. Y se ve. Tenemos que terminar ya porque se nos ha ido el tiempo del podcast. Se nos ha ido el tiempo. No, no, pero... Coge la camiseta. Lo que te propongo es que antes de costa aparezca en cámara la camiseta y digamos adiós con la camiseta que se vea. La camiseta es que debe ser el trapo ya desde hace tiempo. Hombre, es que... Es que no tengo yo... De hecho... Voy a tocar una cosa muy rápida. Espérate. No, no lo voy a tocar. Ah, no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh... Vale, pues... Ya si quieres puedes ir despidiendo. Ya si quieres puedes ir despidiendo que aquí lo único que hay es esto. Vale, pues... Muchas gracias a todos los que habéis venido al directo. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando en YouTube. Sabéis que el domingo hablamos de SEB. Vamos a ver cómo lo enfocamos Adri y yo estos días. Seguramente hablemos de cada parta. Y... Y ya está. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos, Illo. Muchísimas gracias, To. Nos vemos domingo. Adiós. 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 Gracias por ver el video